Los artistas han cuidado cada detalle, pues con su arte el público admira y comenta. Y esto es lo que busca José Luis Macas con su obra Genoma. La misma situación de la pandemia nos condiciona a no acceder a ciertos lugares del arte, como son todo lo que está más al interior. El hecho de sacar, de ponerlo justamente en la esfera de lo público, creo que activa y le da justamente ese carácter dinámico y orgánico que también yo busco en mi trabajo. José Luis asegura que Genoma integra poesía visual y pintura, en la cual la luz solar y eléctrica juegan un papel fundamental, activando su cromática mediante los vitrales. Genoma es una propuesta de pintura expandida de 62 piezas en acrílico que funcionan como esténcils que se activan con la luz solar y trabajan como una composición orgánica que evocan un genoma, unas cadenas de ADN en una idea de demostrar una suerte de genealogía cultural de la ciudad de Guayaquil. La muestra está ubicada en la intersección de las calles Roca y Panamá, fachada de la Clínica Panamericana y tiene una dimensión de 207 metros cuadrados. Hay una etapa de investigación con parte de la reserva arqueológica del MAC, desde la iconografía de la costa ecuatoriana y tomando algunos elementos también de la historia naval, del cacao, que es más como la época republicana y también de la contemporaneidad. La obra también funciona con luz eléctrica durante la noche. La obra, que es parte de la Muestra de Arte Contemporáneo a Cielo Abierto, integra iconografías ancestrales, clásicas y modernas, y evocan la relación entre la ciudad, sus habitantes y sus vínculos con la naturaleza y el cosmos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!